Bienvenido a su canal, aunque duela, SB Noticias. Les saluda Abby después de estas mini vacaciones que me tomé. Soy de regreso con ustedes para que nos pongamos al día de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Empezaremos hablando con esa tremenda noticia donde Najibukele se está volviendo tendencia mundial y donde muchos han salido a brincar, donde muchos ahorita tienen miedo, ya que estarían confirmando, bueno no, donde ellos se niegan a aceptar que el modelo Bukele sí funciona y les estaría botando todo el negocio de sangre que se tienen. Pues, ¿qué está pasando? Acá vemos, miren, qué triste, de verdad, qué triste esa realidad que se vive ahorita en Haití en donde se comprueba la hipocresía de las ONGs internacionales, donde se comprueba la hipocresía de esos disque defensores de derechos humanos que al parecer hasta ahorita están ciegos, sordos, mudos, ya que los derechos humanos de los humanos derechos literalmente no existen y dejan claro que todas estas ONGs, todos estos medios, todos esos defensores de derechos humanos no solo están ahí para defender los disque derechos de los criminales. Ya lo vimos en nuestro país, en El Salvador. Y ahora, pues lamentablemente con lo que está pasando en Haití. Yo hasta el día de ahora no he visto a nadie pronunciarse por la crisis que está pasando Haití y mucho menos ofrecer una solución como lo ha hecho el presidente Nayib Bukele donde él decía, mire, podemos arreglarlo, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y, por supuesto, todos los gastos de la misión que cubrir. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que las miles de organizaciones internacionales que están metidas ahí en ese país que no sirven absolutamente para nada permitirían que vengan a Nayib Bukele y que trate de solucionar la crisis que hay en ese país ahorita? Por supuesto que no, señores. Es que ellos sin caos, sin crisis, sin muertes, pues obviamente no tienen pisto y hay muchísimas personas viviendo del dinero de las ONGs internacionales, ONGs fachadas, por cierto, y hay muchísima gente viviendo de esa sangre derramada, inocente. Yo creo que por eso nunca apoyarían o, bueno, no permitirían que se aplique el modelo Bukele ni en Haití y ni en ningún otro país porque eso sería aceptar que eso sí funciona pero que nadie hasta ahorita ha tenido la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque perderían todo. Típico como pasó con los del faro, vaya, para no irnos muy lejos. Entonces, hablando de vividores del dinero de ONGs fachadas y hablando de vividores de la sangre inocente y hablando, por supuesto, de los desgraciados del faro le traemos, mire usted, a Juan Martínez Dawison quien es este otro señor que se le cayó el negocio de sangre que se tenía con las maras y, por Dios, olvídese, ha salido a pegar el grito en el cielo diciendo, por favor, no le hagan caso a Nayib Bukele porque él también nos llevará a la quiebra así como nos llevó a nosotros. Mira este, este, que yo no sé ni cómo llamarle pero mire lo que dice acá y lo del por qué el modelo de Nayib Bukele no funcionaría en Haití. El modelo Bukele ha sido pactar y sacar a los líderes pandilleros de las cárceles y arrestar a los rasos de forma masiva junto con miles de inocentes antes generó una dictadura y centró en él todo el poder oiga en primer lugar, los líderes pandilleros se liberaron solos hace una semana en un ataque armado en la cárcel de Puerto Príncipe ¿qué cosa negociaría entonces con los líderes? imagínese los haitianos ya vivieron una dictadura ya saben lo que sucede cuando un hombre concentra todo el poder ya tuvieron a los Duvalier, el papá y no sé qué y varios más ya saben cómo eso termina y no les gusta o sea, aludiendo de que Nayib Bukele es un dictador hágame usted el favor los mareros salvadoreños pudieron ser muy sanguinarios pero no eran grandes guerreros estaban por muy debajo de la capacidad bélica del G9, el GP o la banda de los 400 eso sería una guerra y El Salvador ya tuvo una y no nos gustó ay, pero qué se puede esperar de una mente tan retorcida así se lo puedo decir qué se puede esperar de alguien que tiene una mente tan retorcida que piensa que los criminales son un rol necesario para la sociedad la única crisis que hubo fue para ellos que se fueron a la quiebra entonces ahora entendemos el por qué aquí dice ay no, es que miren los criminales en Haití también serían o cumplirían un rol necesario déjenlos porque sin ellos no hay pisto sin ellos no hay ayuda y entonces ahí perdemos todo por favor entonces dígame usted qué rol indispensable cumplirían los criminales y caníbales que hay en Haití descarado imposible porque no hace algo mejor váyase a vivir allá también con los criminales Haití por un año vaya a ver cómo son necesarios en la cultura y les hace un reportaje les hace libros les hace todo lo que andaba haciendo aquí con los pandilleros les hace los mandados les ayuda a cubrir los delitos váyase para Haití también pues este señor aquí anda haciendo la gran bulla y mire por qué no se va entonces en qué estamos entonces acá también pues el presidente Nayib Bukele recalcaba acá le voy a mostrar esto otro mire donde el presidente Nayib Bukele decía vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas todos los disque expertos dijeron que no podían ser derrotados o sea que las maras los criminales no podían ser derrotados porque eran una parte sería una parte intrínseca de nuestra sociedad ellos estaban equivocados los aniquilamos lo mismo debe hacerse en Haití claro que sí declararle la guerra a esos criminales y miren que el presidente pues había hecho alusión a esta otra noticia que estaba por acá donde los disturbios o se demostraba pues los disturbios la crisis y que si hay caníbales en Haití y acá estaba un video que por Dios qué video más fuerte salía un hombre comiéndose a otro y créanme que era muy duro de ver yo ni siquiera fui capaz de verlo completo porque sí no sé es espantoso es aberrante pero qué creen miren hasta el mismo Elon Musk ha salido a reaccionar y ha dicho wow o sea en serio el presidente Nayib Bukele puede arreglar la crisis de lo que está pasando en Haití y por qué nadie más ha podido hacerlo miles de organizaciones internacionales metidas ahí y nadie puede hacer absolutamente nada sorprendente entonces vienen los ataques después de Nayib Bukele pronunciándose sobre todo esto no hombre olvídese aquí empiezan los ataques aquí es donde no nos queda duda de que no quieren que se replique el ejemplo del Salvador en ningún otro país y que ha quedado bien claro de que si se puede arreglar la crisis ya que sería bueno estos obviamente no estarían a favor porque sería muy pero muy evidente y no les convendría de que se arregle todas esas crisis de violencia que hay en diferentes países del mundo entonces han empezado con su meta miren de callar de atacar y de desprestigiar a Nayib Bukele por ejemplo este medio usted está a punto de ver la tremenda sinvergüenzada de este medio amarillista que no se le puede llamar de ninguna otra forma después de que Nayib Bukele se pronunciara donde decía de que el Salvador viene de de sufrir también de vivir cosas similares pues miren ellos vienen y se preocupan más por el video que es este donde ese hombre era el que se salía comiendo otro entonces vienen ellos y se preocupan y dicen video de supuesto canina haitiano retomado por Nayib Bukele no pertenece a la crisis de violencia que vive actualmente Haití y circula en las redes sociales al menos desde el año 2021 según constató infodemia o sea ellos están más preocupados en tratar de desprestigiar de desmentir a Nayib Bukele como o sea prácticamente hacerlo quedar como mentiroso a preocuparse de verdad sobre el verdadero problema de lo que hay en ese país y mire dice Bukele retomó y dio por cierto el video publicado por el usuario acá lo tiene usted donde supuestamente se observa a Jimmy Cherisior un líder de pandillas comiendo trozos de una víctima infodemia localizó al menos tres publicaciones de este video desde el 2021 en youtube el 4 de noviembre del 2021 se publicó bajo el título fuertes imágenes en Haití le dan la vuelta al mundo en el canal atlanto tv con más de medio millón de reproducciones la cuenta x de este usuario lo publicó el 3 de noviembre del 2021 y también el portal cachicha con el título alerta se filtra video de haitianos comiéndose entre ellos mismos y para finalizar dice Bukele hizo la publicación en medio de una campaña de autopromoción para solucionar la crisis en la nación caribeña algunos medios como el oficialista el diario del salvador han dado por cierto que el video corresponde a la crisis actual de Haití pero eso es completamente falso entonces cuál es el punto señores de infodemia o sea hablan de elecciones cuando ya pasaron atrasadísimos y desinformados segundo después de eso qué o sea como que la publicación ya es vieja entonces como ese video ya es viejo entonces no hay que hacer nada y pum como la publicación es vieja ya se solucionó absolutamente todo en Haití de verdad que son unos choleros sinvergüenzas pena vergüenza les debería de dar señores solo comprueban que las ONGs no sirven absolutamente para nada desde cuando vean ustedes acá los haitianos vienen sufriendo y absolutamente nadie ha podido hacer nada nadie ha querido porque ni ha tenido la voluntad de mover un solo dedo para poder arreglar toda la crisis y todo el problema que se viene dando en Haití entonces Najibukele solamente está tomando de referencia lo que acontece en Haití él no está asegurando que sí eso pasó él ha tomado de referencia lo que desde hace años viene sufriendo Haití pero ustedes los de infomedia la gran chirria la gran preocupación son porque son video feos videos viejos y Najibukele quiere venir a desinformar no señores es una dura realidad lo que está pasando en Haití la gran preocupación de esto son las fechas pero cuando deberían de ser profesionales e informar lo que sufre Haití deberían de informar la falta de gobernabilidad todas las muertes toda la crisis ay pero no estos se han empeñado en decir Najibukele miente está desinformando no le hagan caso a Najibukele Najibukele es mentiroso no señores estos ni siquiera deberían de ser medios estos dejan claro que son unos medios activistas que quieren esconder la verdadera crisis para que nadie hable de ella y tratan de justificarla como desinformación o sea que haciendo quedar mal a Najibukele sin vergüenza de verdad entonces con esto Najibukele ya dejó bien claro que la delincuencia sí se puede combatir lo ha demostrado en El Salvador y ahora quiere replicarlo en Haití pero la ONU mire los gríos escuchan ni siquiera responden ni siquiera han hecho absolutamente nada prefieren la violencia la miseria para sostener su falso negocio porque eso es así un falso negocio negocio de sangre inocente en la cual ellos se están lucrando Dios Dios quiera de verdad que Haití se ha liberado de todas esas garras que lo atan a todas esas disque ONGs a todas esas disque ONG internacionales todos esos disque defensores de derechos humanos y de verdad que rogamos oramos para que Haití también pueda encontrar la paz y el rumbo correcto créame nadie merece vivir lo que está pasando en Haití y tampoco nadie merece vivir por todo lo que los salvadoreños tuvimos que pasar por culpa de mediocres que no sabían gobernar un salvador el salvador y por esos mediocres que prefieron prefirieron darle mil veces poder a los criminales y el pueblo salvadoreño inocente pues ahí lo dejaban a su suerte así que qué le parece a usted yo siento de que todo tanto Haití el salvador como el mundo entero merecemos vivir en paz y que pare tanto sufrimiento por culpa de todos aquellos que se andan lucrando de la sangre inocente qué opina usted de todos estos ahora nuevos ataques que le están lanzando a Najibukele para que miren él pueda callarse y a nadie le preste atención y nadie y o sea nadie piense pues que hay una solución a esa tremenda crisis que se está viviendo no solo en Haití sino en diferentes países del mundo donde la violencia vaya que está fea qué opina usted déjenmelo abajito en los comentarios gracias por llegar al final del vídeo los vemos los espero en la siguiente noticia no solo no solo no solo